Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com En esta oportunidad vamos a probar una cerveza especial porque tiene que ver con apoyar a Ucrania luego de la invasión de Rusia en febrero de este año creo que fue alrededor de febrero Estoy grabando este video, estamos ahora en junio y sigue digamos el conflicto en Ucrania y bueno se trata entonces de esta cerveza que se llama Resist de granizo ahí aparece la cerveza podemos ver que son los colores de la bandera de Ucrania aparece en mano ahí abrazando lúpulos en un puño creo que la ganancia de esta cerveza pues las ventas de esta cerveza van a ser donadas a la luz roja y bueno se trata entonces de una anti-imperial stout pero antes de hacer el review y contarme un poco más acerca de la cerveza solamente comentar que estamos escuchando acá un disco que no es ucraniano ni tampoco es ruso sino que es de la época soviética se trata entonces de un grupo como de música pop se podría decir que se llama Visioly Repiata pero bueno hablemos entonces de esta cerveza cuando al poco tiempo que se produjo digamos este conflicto salió una receta de una cerveza que le pusieran anti-imperial stout y me parece que esta cerveza de granizo está en parte basada digamos en esta receta porque así es lo que dice aquí atrás dice que es un anti-imperial stout pero en esta versión de granizo esta cerveza tiene betarraga y merken entonces voy a leer aquí brevemente lo que dice la cerveza la brutal invasión rusa a Ucrania ha generado grandes daños con millones de refugiados y cientos de inocentes fallecidos a raíz de esto nos unimos a cervecerías de todo el mundo para elaborar esta resistente cerveza cuya receta fue desarrollada por cerveceros ucranianos ah eso no lo sabía todas las ganancias recaudadas serán donadas al esfuerzo de ayuda humanitaria de la Cruz Roja en Ucrania y bueno cervecería granizo es una cervecería chilena esta cerveza fue elaborada el 7 de abril del 22 ahora estamos en junio y según esto vence un año más en el año 2023 dependiendo digamos del review y todo eso lo más probable es que compre más para guardar y todo eso pañejar bueno aquí dice Slava, Ucrania y aquí abajo dice la traducción gloria a Ucrania y gloria a sus héroes así que bueno algún día en otro video quizás en otro review o no no sé puedo contar un poco de que en realidad yo conozco Ucrania yo viví en Ucrania y les puedo contar por qué y todo eso así que de hecho puse celer ahí en no en ucraniano pero sí celer en ruso y todo eso así que vamos con la cerveza yo me imagino que la betarraga debería darle la betarraga debería darle como el equilibrio con el merken ¿cierto? como para el lado del dulzor la betarraga y el merken obviamente un poco ahí de picor y ahumado que para los que nos ven quizás de otros países solamente comentar que el merken es como ají bastante picante ají ahumado molido entonces como una especie de polvo que uno le puede echar como a cualquier comida y que a mucha gente que conoce el merken le gusta mucho porque es como bien versátil digamos y es de la cocina mapuche así que bueno aquí claramente podemos ver que es una una cerveza stout aquí en cuanto a aspecto aquí en esta copa especial de granizo todavía le queda aquí espuma espuma color canela no hay mucho más que decir del aspecto porque se ve ya como que está seteando un poco aquí la expectativa de que va a ser una tremenda cerveza vamos al tiro con el aroma si se siente se siente el perfil tostado se siente como un poco ahí quizás de café también casi nada ahí de chocolate y le siento yo también como el merken se siente como el perfil así como el clásico del merken cuando uno conoce el merken obviamente se siente el perfil típico del merken así como medio ahumado medio picante también y algo también así como la beterraga que es como el dulzor que les mencionaba pero en general está bastante bastante entre comidas piolas como le llamamos acá en Chile que no está muy intensa en cuanto al aroma lo que ofrece yo creo que lo más probable es que en sabor ahí va a estar como quizás un poquito más la yo creo que la intensidad va a estar por el lado del sabor así que vamos al tiro aquí con el sabor si ahí aparece el al tiro aparece el merken pero que de alguna forma está como neutralizada con la beterraga que la beterraga como ya mencionamos delante le da como el como es bien bastante dulce entonces de alguna forma ahí está neutralizado el el merken no se siente tan picante yo creo que hubiera sido interesante hacer como las entre comidas las cantidades que echaron de merken y de de betarraga porque está como bastante equilibrado el entre la betarraga el merken y obviamente la cerveza base que es una anti imperial stout igual tiene también harto harto amargor se siente como el amargor que yo creo que proviene también del obviamente bueno en las stout muchas veces el amargor proviene del no del lúpulo sino que del de la cebada cierto de la de la malta porque con con todo este perfil como medio torrado muchas veces el oivu que tiene la la cerveza no sé si aquí menciona el oivu no, no menciona que el oivu pero yo creo que está mínimo en unos en unos 60, 80 oivu quizá el amargor y no viene digamos del lúpulo sino que viene del del tostado cierto del torrado digamos del de la malta que se utilizan claramente no es una cerveza que se uno se tome digamos al seco sino que es una cerveza que uno va a disfrutar digamos durante un un largo rato digamos sobre todo porque tiene igual se siente como el merken tiene como este carácter chileno digamos que lo cual es bastante interesante digamos que hagan el esta versión de resist y yo creo que también que uno se la tenga que tomar lentamente porque yo creo que sirve darse un tiempo digamos de reflexionar acerca de de por qué digamos se producen todos estos conflictos así que bueno yo yo no no recomiendo y recomiendo obviamente probarte cerveza obviamente para para probar la cerveza en sí con con toda esta combinación de beterraga merken imperial stout de fondo cierto que que está novedoso está interesante yo creo que definitivamente voy a comprar un par de latas adicionales pañijarla para ver cómo evoluciona digamos esta combinación de beterraga con merken y además bueno me recomiendo que la 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 compren también para apoyar ahí la la cruz roja en ucrania para ayudar ahí a las víctimas de un conflicto que no tiene yo creo que no tiene ningún ningún sentido ningún conflicto en ninguna parte del mundo pero que lamentablemente la realidad siempre mucho más compleja y no queda otro día muy de reflexionar al respecto con una buena cerveza así que bueno con esta pequeña reflexión y con esta música de otros tiempos cuando rusia y ucrania eran países hermanos nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com